La consejera de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, dijo el martes que la jefa del personal de la Casa Blanca, Kelly, se quedaría al menos hasta el 2 de enero más de lo que el presidente Donald Trump había previsto originalmente cuando anunció las noticias de salida el sábado. Hay personas que compiten por ello, hay personas bajo consideración y es una decisión personal para el presidente, dijo a los periodistas. También se refirió a una batalla en Twitter entre Kelly y la representante electa de los Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, que calificó a la futura congresista de desgracia. Hablando con reporteros en el camino de entrada de la Casa Blanca, Conway citó informes de noticias de que China parece estar avanzando hacia la reducción de las tarifas en los automóviles fabricados en los Estados Unidos al 15%. Para RNA, Luis Orellana.